El día de ayer Nicolás Maduro rindió juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, para un segundo periodo al frente de la presidencia de Venezuela, mismo que lo mantendrá en el poder hasta 2025 en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que el líder chavista consiguió la reelección en su país. Esta ceremonia fue señalada por opositores y buena parte de la comunidad internacional como el inicio de la usurpación de Maduro al frente del gobierno de Venezuela. Por lo anterior, la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a no cerrar el diálogo con Venezuela para lograr la construcción de acuerdos que regresen la tranquilidad a sus ciudadanos. México está claro con AMLO. Los periodistas mexicanos le preguntaron a López Obrador por qué no firmó la declaración del Grupo de Lima respecto a Venezuela. Como ya se ha mencionado, nuestra apuesta es por la diplomacia, pues es la única vía para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta Venezuela. La OEA declaró ilegítimo el segundo mandato de Nicolás Maduro. Por lo que México refirió que el organismo tiene la responsabilidad de contribuir a la solución pacífica y negociada de la situación que se vive en Venezuela desde hace más de tres años. Nicolás Maduro estuvo en México el pasado 1 de diciembre para asistir a la comida que ofreció AMLO en Palacio Nacional para celebrar su llegada a la presidencia, situación que provocó diversas muestras de inconformidad por parte de distintos personajes del ámbito político nacional. Con información de Milenio, el Universal y Excelsior Photo, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.